Mira, estaba pensando en hacer un video que es impresionante. De esos videos que no puedes dejar de ver, que son así como increíbles, que tienen muchísima producción, que es impresionante. Bueno, tú eres la coach, así que estoy en tus manos, ¿ok? ¿De dónde empezamos? Ok, solamente déjame pensar. Oye, ¿esa camisa es nueva? Sí, ¿te gusta? Sí, sí, me gustas. No, me gusta. Ah, ¿no? La playera. Digo, camisa. ¿Ensayamos? Sí, sí, ensayemos. Si puedes poner la base con mi celular, por favor. Sí, sí, yo. Gracias. Gracias. ¿Cómo sigue? Me está pasando de vuelta. No, 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 no. Mira, no pienses en eso, ¿ok? Ey, ey, Mateo. Relájate. Cierra los ojos. Sí. En serio, cierra los ojos. Sí. Piensa que estás en el mejor lugar del mundo mundial, que es el escenario, que es donde más te gusta estar. Piensa que estás tú y dejas salir esa hermosa voz que tienes. Yo estoy aquí para ayudarte. Venga, yo sé que puedes, Mateo. ¿Listo? Sí. Ok. Ok. Un destino nos separa a nosotros dos Nos confunde, nos aleja En otro mundo estaré siempre a tu lado Pero ahora no puedo estar Cerca de ti, ayúdame a soñar Yo podré escuchar tu voz Desde un planeta lejos a mil años luz Segura estoy Ahora voy A ganar mi camino Te buscaré Te encontraré Yo por ti estaré Esta noche no paro Contrérame un beso malo Contigo no hay salida ni reparo Necesito un minuto Quizás una eternidad Para acercármelo Te quiero Te quiero De verdad De verdad No lo puedo creer No lo puedo creer ¡Salió! ¡Me salió! ¡Qué chico presa! ¡Woo! Ey, gracias Sin tu ayuda no lo hubiese podido hacer Bueno, esto solamente es el principio ¿Sabes? Estuve pensando que este video tiene que tener un estilo street Bueno, me encanta, me gusta la idea Y también se me ocurrió que puede ser un video donde bailen Y aparte tú bailas increíble Me encanta como bailas ¿Ya te lo había dicho? No Nunca me dijiste que te gustaba como bailaba ¿En serio te gusta? Sí Mucho Ahora ya son dos las cosas que te gustan de mí ¿Oí? Claro Sí Bueno, igual Digo, no exageres Aparte yo no sé para qué te dije que me gusta como bailas Y ahora vas a ser insoportable Vas a creerte el mejor bailarín de la galaxia Ya me habías hecho un poco ilusionar Con eso de que bailaba bien Claro, sí Entonces que deshablamos, ¿no? Obvio Obvio, sí, sí Me da muchísimo gusto verte así ¿Tan fresa? Sí, la verdad que sí Te extrañaba muchísimo, ¿eh? Sí Sí Oye, el video, ¿no? Se me ocurrió que puede ser algo street Aparte, o sea, bailando, tú bailando, como que es increíble Ey, dijiste lo mismo hace dos segundos Estás repitiendo cosas Yo me quedo en blanco, pero tú repites todo el tiempo Claro, para recordarte Para recordarme, obvio Gracias, me estás ayudando Sí Ya, tienes que ensayar Seguimos ensayando Sí Perfecto Agarro la guitarra Sí No me acuerdo, ¿qué acorde era? No, yo tampoco, la verdad Sí Sí Menor Sí S, sí Sí, sí Me siento tan bien Sí, también, ahí, sentado ¿Listo?